Buenas, buenas, como siempre, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Frandilicios. Mi nombre es Frandil González y en el día de hoy, Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Yo traigo a una presentadora maravillosa, locutora, una psicoterapeuta que de verdad me marcó en uno de nuestros programas como ni tan correctos, traigo el crossover de allá para acá. Y yo le dije, mira, Chama, yo quiero una oportunidad para entrevistarte porque me gustó mucho y sobre todo porque su voz me recuerda mucho a Maite Delgado. No sé por qué, pero me recuerdas a Maite, Chama. Entonces, bienvenida Mariselle Chacón a Frandilicios. Gracias, pero no voy a decir buenas noches, Poliedro. No voy a decir buenas noches, Poliedro. Con todo el respeto a esta maravillosa, bueno, increíble ícono mujer venezolana como es Maite Delgado, claro que sí. Quiero que por favor le cuentes a la gente quién eres. Bueno, soy un ser humano, madre, apasionada de la vida y psicoterapeuta. Amo, amo porque me encanta, me encanta esto y si quieren ver más lo van a poder ver aquí arriba en un enlace que le vamos a dejar aquí para que vayan a, en ni tan correctos, el otro canal de YouTube y puedan conocer mucho más de su historia y así indagar, 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 que evidentemente no les voy a contar cómo nos conocimos porque evidentemente también lo van a ver ahí. Quiero que por favor me cuentes un poco de tu programa en Teneo Radio y que supe detrás de cámara que has tenido más programas. ¡Qué épico! Bueno, fíjate, el programa Ver Más Allá, una de mis grandes pasiones que descubro después de tener la discapacidad visual, no digo que fue tarde, pero de verdad hubiese empezado mucho antes porque me encanta. Lo descubrí y de verdad que me gusta muchísimo lo que es la comunicación. El programa está en Teneo Radio, la mejor radio visual de Venezuela. ¡Vaigala en la cuña! ¡Vaya, los viernes a las 2 de la tarde, donde con mi queridísimo Brian Pinto, hijo de la vida, fue mi operador, mi productor, bueno, el que me acompaña para arriba y para abajo en mi programa, pues tenemos el apoyo a emprendedores, una tertulia con contenido, salud, bueno, se tocan todos estos temas interesantes para poder salir además de esa automatización de todos los días y poder sonreír. Y regalamos sonrisas todos los viernes, ¿verdad, mi queridísimo Brian? Para que sea gratis y te invito. Así es. Me encanta esa química que tenían ustedes, está explosiva. Lo que me recuerda algo fantástico que es, ¿cuál ha sido el invitado que te, no vamos a decir que el más resaltante, sino el que más te marcó en tu programa? Bueno, han sido muchos, realmente decir uno solo, bueno, es porque me lo estás pidiendo, pero alguien muy especial fue Eduardo Rodríguez Yoliti, y sobre todo porque me impactó, sí, ¿sabes qué? Canta bellísimo. Yo quiero decirme completo. Canta espectacular, y yo le dije, Eduardo, por favor, regálanos una canción. Bueno, y pregúntale a Brian, nos cantó espectacular. Así que conocer esa otra faceta de él, de verdad que me impactó muy gratamente. ¿Y el que no? Bueno, hubo alguien que creía que en vez de una entrevista fluida, simpática, una tertulia, creo que pensaba que era como un interrogatorio policial, ¿no? Entonces yo le preguntaba y me decía sí. Y le volví a preguntar y me decía no. Y le volví a preguntar y no respondía más. Entonces, bueno, me costó, porque sacar una entrevista, cuando la persona es monosílaba y tú ves que no se integra, y que no colabora y no da mucha información, bueno, no es tan fácil, pero lo logramos al final. Me agrada, me agrada. Por último y no menos importante, por favor, dos redes sociales, ¿dónde te podemos conseguir? Cuéntanos un poco más. Bueno, las redes sociales son arroba maricel.chacón, ver más allá piso TNO, ¿y alguna otra, mi querido Brian? No, son las redes, si no lo sabemos. ¡Ay, bravo! ¿Cómo le hacen bullying, chicas? No, es que es una anécdota. Y que es un programa más largo. Programa más largo, le pedimos, por favor. Estoy de acuerdo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por este día. Gracias. 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 Gracias.